¿Se imagina hacer música con basura? Bueno, hay un grupo de jóvenes paraguayos que lo hace gracias a un luthier que construye violines, violas y saxos con material recogido de un vertedero. La orquesta de instrumentos reciclados de Cateura que se presentó en nuestro país y que integran jóvenes en riesgo social. Le dan un ejemplo al mundo con su música y sus historias en el Chile B de esta noche. Me llamo Azucena Ascona, tengo 14 años y toco el chelo. Estaba hecha de una lata de aceite de 40 litros y la madera es de palet. Yo me llamo Hugo González, tengo 16 años y yo toco el chelo. Es un honor estar en esta orquesta. Primero me sorprendió ver este instrumento y me causó curiosidad esto. Me sorprendí porque sonaba igual que a un saizo. El cuerpo está hecho de caño gravanizado, que sería toda esta parte. Cobre fundido, monedas de un guaraní, llaves, una moneda de Noruega, mango de cuchara, lata de maíz y aceituna. La orquesta de instrumentos reciclados de Cateura es una orquesta que se conformó en el contexto de la escuela de música que hemos nosotros iniciado hace más de 10 años en la comunidad de Cateura, que es una comunidad que está en el entorno de un vertedero, el vertedero de Asunción. Yo vivo en Cateura, se lo conocía más, porque se llevaban todas las basuras del Paraguay. 1500 novenadas por días, llevaba la basura ahí, pero después que nosotros surgimos se lo conocí en el lugar de la música. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Nosotros tenemos un luthier que prepara los instrumentos, de la cual nosotros tenemos que ver, por ejemplo, como esto, el puente y las cuerdas, cómo ubicar, porque nuestro luthier nos sabe ubicar. Entonces nosotros lo ubicamos y lo ayudamos un poco. Aprendí a tocar con este violín y yo nunca me imaginaría llegar hasta este punto. Se siente súper emocionante porque nunca me imaginé poder viajar por el mundo a través de la música y es de lo que más me gusta. Gracias a esta orquesta, los jóvenes, o sea nosotros, por lo menos tenemos una meta en que un camino sano y no estar por la calle drogándonos o robando. Nosotros realmente a través de la música lo que hemos tratado de conseguir es alternativas distintas a las que estaban imperantes en esa comunidad. Cada centavo invertido en cultura, en educación, en música y en cualquier otra disciplina que pueda generar en los niños y en los jóvenes responsabilidad, sensibilidad, compromiso, disciplina y otros valores. Yo creo que son millones ahorrados en programas contra la delincuencia, contra la violencia. Para nosotros es un anhelo todavía por cumplir que una iniciativa como la nuestra se pueda proyectar en otros países como en Chile, por ejemplo. La gira que hicimos con Metallica era algo para nosotros sin precedentes. Hacer una gira por varios países latinoamericanos con una mega banda, un mega show, una mega producción. Mi primer concierto llegué a tocar con Metallica, enfrente de 50 mil personas y fue algo impresionante. Me sentía nerviosa, ansiosa, emocionada, no sabía. Y es algo increíble que todo el mundo me escuche. Es increíble porque todo el mundo está mirándote a ti y tú estás destacando, estás transmitiendo tus sentimientos a través de los instrumentos. La gente te aplaude al final y es algo lo máximo. A la gente le emociona lo que uno hace y lo que a mí me gusta es esto y es apasionante hacer, te nace. Gracias a la orquesta estoy en un conservatorio que ellos nos brindan, un conservatorio profesional para seguir en la música y seguir especializándome en mi instrumento. Ver estas cosas, a ver, alegran el ánimo y alegran el espíritu. Son especie de extinción estos niños porque encontrar niños así como ellos es re difícil ahora en este sistema de vida que estamos viviendo. Porque hay tanto odio, tanta amargura que resulta que estamos viviendo en un sistema tan acelerado que no disfrutamos mucho la vida. Bueno, eso muestra que a partir de lo que algunos llaman pobreza no hay ignorancia. Tienen pasión por la música, interés y pueden hacer esto que realmente es súper bueno. Te demuestra que si se quiere, si se puede, o sea, con simple basura hacer algo tan lindo yo creo que es lo mejor. Lo mejor, en realidad que emocionaba cuando ellos tocaban, así como que te recorría todo por el cuerpo, así como un frío, muy lindo.